Ofrecen mejorar la calidad de vida de operadores del transporte público. El propósito de todo ese trabajo es mejorar la calidad de vida de los operadores en este caso, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es apoyar al bienestar de todos, porque los operadores tienen un contacto permanente y frecuente con los pobladores de la ciudad. Se destaca que de esta forma se obtiene un personal más preparado. Uno de los propósitos que establecimos desde el principio de la administración es el tema de transporte, y en el tema de transporte hay muchos ámbitos, uno de ellos son los operadores, y nos queda muy claro que el tema con los operadores no solamente es darles capacitación para que desarrollen sus actividades como deben de ser, sino también ayudarlos para su formación personal. Y es que esta capacitación para operadores del transporte público será de manera coordinada. No pudiéramos nosotros llevarlo a cabo si la alianza de camioneros no nos hubiera permitido usar sus unidades para promocionarlas, y sobre todo comenzar en casa, que es darle la atención primero a los operadores y a sus familias, y al público que los utiliza. Y aseguran que este programa de capacitación contó con una gran planeación. Venimos preparando desde el año pasado, por detalles técnicos y de reglas de operación, no habíamos podido concretarlo, pero afortunadamente hoy ya es una realidad. El gobierno del estado, por medio de la capacitación, tiene el objetivo de mejorar el servicio de transporte público en Yucatán.